La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias. Y de vecindario aquí hubo canto. Gracias. 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 Möglich. Valería. Gracias. Si. Para no ver unos tardes en los que �. visitamos con el escorso durante los años que nos dedicamos a un festival de tumba a una buena persona a un poco de mística, ¿sí? ¿sí? mas ya está bien ahora aquí nos está en la ocasión de cumplimiento de un año de 90 años ¿vos consejos de un año bueno? si cuando nos salgo de un año más de 30 años en el año 1951 y entonces cantaba y empezó a cantar por mí después después más de 30 cuando nos dejó un guarracero nos dejó un guarracero para salir Wilfrido Valoriano de fondo entonces vamos a ir a nuestro lugar ¿quién de fondo? Wilfrido Valoriano ah, Wilfrido Valoriano está cantando por mí entonces yo era un primo de mí Schneider a invitarme de Estre Caribe el trompetista de Estre Caribe y de Estre Caribe me hizo un cantante entonces con mi padre va entonces yo era mi padre a mí Yandy entonces con Rafael estaba cantando por mí después Sommersol iba a ir después yo José Cáceres de fondo también comenzó a cantar juntos unos tres después Yandy está cantando su bolero a mí me canta mi salsa entonces a mí me iba a imitar a Daniel Chanto entonces fue mi mucha entonces de fondo a gusto me dijo no, 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 no tengo buen step no, emita, cantando como mi step sí fue día a Yandy a mí me preguntaba que me canta como mi step fue de día ahí y comíse a cantar como mi mi estilo mi mi estilo Entonces, un gato conmigo de Añar están muriendo, como está, digo, buscando su pieza normal. ¿Cuándo ya estaba como persona? Ya estaba como una gente ejemplar. Estaba como una gente tranquila, entonces, más o menos los temas eran. Entonces, un tema que era fácil. A mí, en el caso de Caribe, no tengo primero. Nos tres también, pero también. Nosotros vamos a Venezuela, yo tengo el primer romco, la munchi, para tener los temas de incondición. Ya, ya, ya. Entonces, también, así, a mí, entonces, ya de ahí, así, a mí. Eso no me lleva a Venezuela. Él se llama, pues, no se puede pasar, no me sirve a pagar. Sí, sí. Eso, de la antipoblique de Venezuela, pues, me se mueve. Sí. Si vos no mueves, entonces, no me sirve nada. Entonces, pues, a mí, en el caso de que no sirve, no sirve a pasar, no sirve a pasar, no sirve a pasar. Si hay bien cosas, no sirve a pasar. Entonces, nosotros, aquí... Ya estamos, es buen bailarín, ¿no? Tremendo. Este es bailarín, trabajo de cosas. Por ejemplo, los que se han hablado de un búrido, lo que llamaban la quija, entonces nos han dado, ¡cachá! ¿Mindos bien, no? No. ¡Cachá! 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 Sí. Entonces, ya no es que cuando... ¡Esa cuando es una pieza burada, ¿no? ¡Tú! ¡Esa cuando es una pieza, es una pieza de Cielo Cúlpura! A mí está cantando más tanto que el Santos, después me miran cantando el bienvenido grande, después me cantan dos piezas. Ahora, ¿cuál es la pieza de Daniel Santos? Dóna el público aquí, un pídechiquito de Daniel, un pídechiquito. ¿Cuál es lo que pasa? No, no, no. ¡Cachá! 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 ¿Cuál es la tumba más famosa diva? ¡Dentúrián! ¡Cuál es la tumba con más acogida! ¡Cachá! 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 ¡Cochá! ¡Cachá! 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 ¡Hacú les jermas! ¡Cachá! Hermano, tiene que marcha para bien. El público de Cochchau, el pueblo de Cochau están sumamente contentos de que gan LEON ¿Qué es el premio de Baidu? ¿Qué es el éxito aquí? Mi amigo, muchas gracias. Yo esperaba que no te vayas. Ah, bueno. Great. Gracias, ¿no? De nada. Qu en el . noch ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Divino. 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 El gusto va a poco. ¿Vos vienes a su lado? Divino. Divino. ¿Entonces, ¿bienes a una falda? ¿Tú, tú, tú, canta? ¿Me atiendes? ¡Oh, hombre! ¿Buenita, no? ¡Machá, bueno! ¡Nos vemos con un placer como un machete! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¿Qué te diré? Un gente también, como tú tienes un deseo de conocer personal. Ajá. Como quedas más ya contento con Miami, con un pro-walt. Ajá, ¿tú, qué? ¿Done un chance? ¿Qué sí? ¿Done un chance? Ah, ¿donamos un chance? Ah, ¿donó? ¿Done un chance? ¿Antonieta da? Antonieta. ¿Antonieta da? Bueno, ¿qué sabes? Me quedas más chocos de la tata. ¿Done un chance? ¿Antonieta da? Sí. Ah. ¿De que el mamá siempre hice entrevistas conmigo. Ajá. Ah, ¿sí? Em welcome, hice entrevistas, sí, en la vida conmigo. ¿Antonieta hay muchas veces en el país? Sí. Ah. Ah, ¿no tiene mucha gente juntos? No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Es muy complaciente. Sí. Cuando tú viendes, tú viendes. Sí. Pero es muy bueno. Sí. Pero es muy bueno. ¿Cómo te reconocen? ¿No? Sí. Ahora, 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 Norman, estábamos a tocar un vals. Ahora, estábamos a estar en el barrio. No, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Cuál es el barrio? No, no. ¿Cuál es el barrio? ¿Cuál es el barrio siempre? Sí. ¿Cuál es el barrio? ¡Os un barrio! ¿Cuál es el barrio traje? Es un barrio traje? ¿Tú sabes que el viendes con Tai no? Dios me encanta, tengo que ver conwynnito, Lutia, ¡ahá! Te lo contaron, y ahora le encanta. ¿Tú sabes? Las cosas salen. Ya. Sobre todo el de los estudiantes. Y el aceite de los dos, y otras veces se trataba de comer. Esta la misma era una mayoría. El tipo de que yo me he permitido que yo lo llevo, pero no era algo que era. Me estaba en el barato del canto, pero no dejas como una. sabes, eso no? en mi vida a mi vida a mi rey de mi padre a mi rey la persona a mi rey de mi vida a mi rey de mi vida a mi rey la doctrina ¿Y tú no entiendes? Sí, claro. Pero no entiendo. Me dijo, ¿qué? Me dice, ¿qué? Me dice... Me dice de... Bocincha. Sí, familia, mucho. No, no, no. Me dice, ¿qué? Me dice, ¿qué? Me dice... No, 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 no. Me dicen, ¿qué? Es muy bien. Hay bien. Muchas horas. Esa es la gente. La gente sabe que me cambiaron estas. Realmente, ¿no? Realmente, cuando me llaman. Para mi Edelante. Me dice, ¿qué? No, no. Yandín, ¿cómo estamos? ¿Qué te encontré para nosotros? ¿No sabemos quién ahora? No se trata. No! ¿Qué te encontré? No sabemos quién. ¿Puesto qué? Recuerda que hay que mantener la comida y comer, que es posible que llegue a quién. ¿Bueno? ¿Durna mi mano? ¿Sacete el antiguo contrato con austacio? ¿Quién es la curva? ¡Danque! ¡Ho bien ayer más! ¡Danque! ¡Bueno! Buena compañía. Gracias. Gracias.